Yo ya sabía que la morra pues a lo mejor no tenía, yo lo veía así, a veces mi hija me decía mamá, pero por qué siempre tienes que pagar todo tú, no te enfadas, y yo le decía amor, a lo mejor ella no tiene dinero, está en una mala situación económica, yo qué sé Un día me pidió prestados 36 mil pesos o algo así, y la verdad ahí sí se me hizo algo raro porque dije, oye no mames, todo el mundo me pide prestado, ya estaba harta que todo el mundo me pida prestado y le dije, te lo presto pero me lo vas a pagar con publicidad o sea, no confiaba en ella porque decía yo, cómo le va a hacer para pagarme a veces uno presta dinero sabiendo que no tienen para pagarte y lo prestas diciendo, pues ya me despido del dinero, yo no quería hacer eso y le dije, sabes que te lo presto pero me vas a ayudar con publicidad y ella me hizo publicidad creo que dos meses sin cobrarme porque yo le pagaba no crean que ella me subía porque, ay la faja de mi amiga, yo la apoyo en su emprendimiento no, ella me cobraba, y si ella iba a sacar un producto me decía, me ayudas y yo le decía, Simón, yo no cobraba, eso es algo muy chistoso, yo nunca le cobro a nadie de las personas con las que me llevo bien y yo pues yo pago, o sea, yo aprecio el trabajo del influencer pero yo también soy influencer pero yo también soy influencer